¿Cuál es el que quieres ahora? No te oigo ¿Por qué tratas de engañarme? No me engañas a mí Los imposivos, comprometidos Ahora lamento No quiero más Tú estás casada Y vos Analizar los sentidos pasos Darme cuenta de mi fracaso Lloro conmigo pero ya me zafo Y trataré de no caer en tu corazón Porque de un tiempo a la fecha he visto salir contigo No quiero que pienses mal de mí No quiero que vuelvas a mentir Regresa a su lado por favor Él espera por ti Empezó a ser algo Que no tuvo que empezar Voy recatacito Y me pongo en su lugar Me dañaron, amigo Saliditas contigo Más fuerte, más fuerte Me dañaron, amigo Saliditas contigo Saliditas contigo No me conviene No me conviene Salir contigo Saliditas contigo Saliditas contigo Y con lo que fuera yo Sé que a ti te gusta Sé que te gustas Sé que te detienes Saliditas contigo No me conviene Saliditas contigo Saliditas contigo No me conviene Yo no te voy a llevar No Y de rodillas, pelopitas No te daré más la oportunidad Y una infidelidad No Eso no va No Eso no Saliditas contigo No me conviene No me conviene Vamos, vamos, vamos Saliditas contigo No me conviene Te vas a quedar ahí Y ya te vuelvo Que no quiero discutir No te vistas, nena Que no vas a salir Yo contigo No me conviene Tú te vas a quedar ahí Ay, tú te vas a quedar Tú te vas a quedar sola Solita, mamá Yo contigo No me conviene No me conviene Tú te vas a quedar ahí Sigue el uno Sigue el otro Sigue el otro Sigue el otro Sí, sí, sí Te vas a quedar ahí Yo contigo No me conviene No me conviene Tú te vas a quedar ahí Y camarón Que se vuelve Se lo lleva a la corriente No te la respete Ni gente No me conviene No me conviene Conmigo Quédate en la casa plantada Yo contigo no quiero salir en casa Contigo no quiero dar nada Quédate en esta vestida y pintada Quédate en la casa plantada Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Quédate en esta vestida y pintada Quédate en la casa plantada Que se acarga y se oiga y el otro día Si ese mono bonito Quédate en esta vestida y pintada Quédate en la casa plantada De nuevo de la clave no le pierdas el congán Sigue barachando mi cabana Quédate en esta vestida y pintada Quédate en la casa plantada Que mírala, 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 mírala Como camina, mirala como la vaina Quédate en esta vestida y pintada Quédate en la casa plantada Se me cae el cabello que no se quito mi panada Quédate en la casa plantada Quédate en la casa plantada Que tú, 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 que tú Quédate en la casa plantada Quédate en la casa plantada A la la le 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 la 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 Esta rumba que piensan Esta rumba no acaba Quédate en la casa plantada Quédate en la casa plantada Quédate en la casa plantada Es una noche bonita Estamos cantando en Perú Llegó Tony Vega Y ya se prendió la luz La gente está gritando emocionada Llegó Cuba y Puerto Rico Como dicen por ahí De un pájaro lado sala Aquí formamos la rumba Esta rumba empieza pero no acaba Estamos en el Perú Cuba y Tony Vega, mis panas Estamos guanachando en la discoteca, banana Un pasito para adelante Y tú verás como la rumba no se acaba Que tú, tú, que tú, tú, que tú, tú Mira cómo bailas Si me caen tanto, siguen cantando Manolito y su trabuco, mis panas Oiga, oiga, Tony Vega Hoy me siento emocionado Trabuco completo En esta tarima Guarachando Guarachando En la discoteca, banana Con Manolito Simonet que está allá tocando el piano Ese negro lo toca bien Y lo toca requete bien Yo me arrodillo, mi negro Porque usted se lo merece Usted es la vieja escuela Y usted sigue creciendo Música cubana, Puerto Rico Salsa o son Pero es de la mejor Mira, dice Mano pa' arriba, dice Puerto Rico y Cuba Están en Perú Arriba Puerto Rico y Cuba Estamos en Perú Dice Puerto Rico y Cuba Estamos en Perú Salsa Puerto Rico y Cuba Estamos en Perú Puerto Rico y Cuba Puerto Rico y Cuba Puerto Rico y Cuba Puerto Rico y Cuba A tu caramba juntito Formamos una rumba Puerto Rico y Cuba No te salgas de la clave No pierdas, mira la tumba Puerto Rico y Cuba Puerto Rico Puerto Rico, mira en Cuba Puerto Rico y Cuba Dios mío, caramba Que junte aquí esa brosura Puerto Rico y Cuba Vacilará, vacilará, vacilará Puerto Rico y Cuba No te salgas de la clave No le pierdas el compa Puerto Rico y Cuba Mira aquí la tumba Mira aquí la tumba Y aquí la tumba Y aquí la tumba Puerto Rico y Cuba Puerto Rico mira en Cuba